Mi nombre es Raúl González y estoy a cargo de la obra de restauración que se está llevando a cabo las pinturas artísticas del Cielo Razo del Salón Mariano Moreno, el Farmacial Indio. En este momento nos encontramos en una etapa de trabajo que, digamos, ya está en la fase final, que es la recuperación de la capa pictórica, pero el trabajo consistió en un trabajo más profundo, donde se tuvo que realizar un trabajo de consolidación en el sustrato, dado la edad del edificio y todas las patologías que fuimos encontrando a medida que se avanzaba con este trabajo de restauración. El equipo está formado por Felipe González, Bruno Pesolani, que están abocados en la recuperación de todo este trabajo en cada una de las etapas. El Salón Mariano Moreno, donde nos encontramos en este momento, es un salón emblemático. Muchos lo recordarán en Paraná como la ex-farmacia al Indio, un lugar histórico. Y es el salón de acto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná, donde funciona también el espacio de administración y oficinas públicas del Consejo Deliberante. Este es un edificio histórico. Fue construido en el año 1906 por don Francisco y Ramón Acciodi. Y sus retratos fueron puestos, él le encarga al pintor Italo Puccioli, autor de las pinturas del Teatro 3 de Febrero, la Catedral de Golo Guaychú, y muchísimas obras que son verdaderos patrimonios de la provincia. Le encarga, en el momento que Italo Puccioli estaba realizando las pinturas de la bóveda del Teatro 3 de Febrero, que venga y le pinte el cielo raso de su casa en construcción, casa comercio. Es interesante comentar también que esta obra de puesta en valor de este patrimonio representa realmente un desafío, porque da las características históricas de esta pintura, la importancia para la ciudad y el lugar céntrico de esta sala. Estamos hablando de un lugar que hoy hay un proyecto de puesta en valor y esta es la restauración de las pinturas, forma parte de una de las etapas. Pero también está previsto la ampliación y refuncionalización de los espacios para el trabajo de comisiones, la modernización de las comunicaciones y todos los sistemas que podrían generar a esta sala, ponerla en posición de generar un servicio para la ciudad como sala de exposición y ámbito multicultural.